Magali, queridos amigos que vienen del Consejo Mundial de Viajes y Turismo y que con mucho acierto han escogido Lima, nuestra capital, para llevar a cabo esta cumbre, creo que para nosotros los peruanos es un motivo de orgullo. Sí, creo que Magali ya nos ha contado muchas cosas de los esfuerzos que estamos haciendo en el Perú para hacer de nuestro país un lugar más acogedor para las familias, para los ciudadanos del mundo que quieren conocer esta parte de América del Sur. Y también, mientras ella hablaba, hemos podido ver un conjunto de fotografías, imágenes, todas del Perú. Y les confieso, empezando por Magali, que hay algunas fotos que no las había visto. Están preciosas, me estás animando a mí también a hacer un poco de turismo. Ojalá mi agenda me lo permita. Pero tal vez si discutimos acá las fortalezas que pueden haber en este negocio, en esta actividad, podamos encontrar más oportunidades que tal vez las fotografías todavía no las muestran. Por ejemplo, tenemos el concurso de avistamiento de aves, en el cual, si pecaren falsa modestia, creo sinceramente que el Perú debe ser uno de los espacios que puede ofrecer la mayor diversidad de aves a nivel mundial. Pero bueno, de estas cosas creo que más lo conoce Magali que yo. Pero quiero decirles que como gobierno hay una política gubernamental, una política de Estado de promover el turismo. El turismo nacional que permita a los 30 millones de peruanos es movilizarse dentro de nuestro espacio y conocer la variedad gastronómica, la variedad cultural, la variedad de paisajes y microclimas que Dios y la naturaleza nos han colmado. Pero también ese turismo de otros países que quieren conocer cómo es América del Sur y pueden escoger un país con estabilidad económica, un país donde respiramos un aire de Estado de Derecho, donde sabemos que en nuestra estadía en la ciudad el tipo de cambio no va a variar y donde tenemos autoridades que se están preocupando en hacerles más fácil su negocio y a los turistas hacerles más fácil su estadía. Es por esto que venimos avanzando, por ejemplo, en lo que son inversiones, modernización de puertos, aeropuertos, como el caso del aeropuerto de Chinchero, el próximo aeropuerto de Chinchero en Cusco, que ya hemos entregado la concesión, porque el aeropuerto del Cusco, el actual, soporta una sobrecarga de vuelos porque mucha gente quiere conocer el Cusco, la ciudad milenaria de nuestros incas y tenemos que hacer esfuerzos para modernizarlo, pero creemos que el turista merece algo mejor. Así que nos hemos decidido invertir más de 3 mil millones de dólares en infraestructura de un aeropuerto moderno de estándar internacional con vuelos directos del extranjero, por si acaso alguien quiera ir de frente al Cusco sin pasar por Lima, también tendrá esa oferta. Y también nos preocupamos en modernizar las carreteras. El Cusco, que es una de las ciudades que se ha beneficiado y nos beneficia al Perú en el turismo, viene recibiendo una inyección importante de dinero para la construcción de carreteras que permitan hacer más llevadera el viaje de un turista en el Cusco y que no solamente vaya al Valle del Urubamba, sino también visite las provincias altas, visite las comunidades y pueda hacer eso en un tiempo menor y pueda llegar a hostales y hoteles acogedores. Es en ese sentido que también estamos trabajando lo que es la modernización de los puertos porque sabemos que también una forma de llegar al Perú no solamente es por el aire, porque el Perú tiene más de 3.000 kilómetros de costa donde tenemos un conjunto de puertos que pueden acoger también a los turistas. Además de esto, los peruanos vamos descubriendo también nuestras fortalezas. Hoy día, el Perú es un país que ha mostrado al mundo algo más, ha compartido con el mundo, con la comunidad internacional, su gastronomía. De tal manera que hoy día, si ustedes van a la Costa Verde, van a ir a la Feria de Mixtura donde podrán, sin moverse la Costa Verde, probar un Juanes de nuestra Amazonía como una pachamanca de nuestra sierra y podrán comer un cabrito que se puede producir en el norte del país. Por lo tanto, estamos preocupándonos en también descubrir qué otras cosas más podemos ofrecer a los turistas. Estamos trabajando, por ejemplo, el tema de la expansión de la fibra óptica y la banda ancha para que los turistas que quieran hacer un turismo vivencial en alguna provincia, en algún lugar recóndito de nuestra patria, puedan también, si lo desean, claro, prender su computadora y enlazarse con el mundo, comunicarse con un internet de calidad. Y esto lo estamos llevando a todo el país. Es decir, como gobierno, sabemos de la importancia que hoy día tiene una actividad sin chimenea, una actividad no contaminante, pero una actividad que moviliza, genera trabajos directos, indirectos, y también ayuda a generar lo que es el conocimiento, la diversidad cultural. El Perú, como todos ustedes deben saber, es un país que no se crea por una decisión administrativa. El Perú es el epicentro, probablemente, de la cultura más grande que existió en todo lo que es América, que es la cultura inca. Y hemos luchado junto con países hermanos como Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, hemos luchado para poner en valor el Capacñán, que es el camino inca. Ese camino que unía las cuatro grandes macroregiones del Perú, que permitía transitar a millones de peruanos y peruanas, hoy día es un patrimonio cultural de la humanidad, y donde la mayor cantidad de este camino inca se encuentra en el Perú. Estamos redescubriendo, entonces, nuevas ofertas turísticas que podemos darle a la comunidad internacional. Creo que, además de esto que estamos hablando, hoy día sabemos que el Perú tiene que, como dicen los economistas, ponerle más motores a su economía para seguir avanzando y seguir dándole sostenibilidad a lo que es el crecimiento económico y su desarrollo. Así que creemos que la actividad del turismo es uno de los motores adicionales que van a permitir al Perú depender menos de sus recursos naturales y depender más del ingenio, la innovación, la inteligencia, el entusiasmo de los peruanos y peruanas que día a día trabajan para hacer de este país un país grande, un país venturoso, un país que se abre al mundo con una oferta turística muy diversa, con una oferta turística en la cual ustedes pueden encontrar cerca a la línea ecuatorial una costa desértica, también una costa con manglares y a 100 kilómetros hacia el este podemos encontrar las montañas altoandinas donde encontraremos poblaciones a 4.500, a 5.000, 5.500 metros de altura viviendo. Y encontraremos y tramontamos esas altas montañas con sus glaciares, encontraremos descendiendo por los valles andinos, encontraremos la Amazonía peruana. Encontraremos primero la selva alta, que es una selva montañosa que se construye sobre montañas de 2.000, 2.500 hasta 3.000 metros de altura. Y más abajo encontraremos ya la selva baja donde nace el río Amazonas, el más caudaloso del mundo. Y podremos surcar por ese río, podremos navegar por ese río hasta llegar a las costas del Atlántico. Es decir, el Perú se abre majestuosamente al mundo. No solamente es Machu Picchu. Machu Picchu es una parte importante de nuestra historia, de nuestra cultura. Pero también tenemos más monumentos de la misma importancia que todavía faltan ser descubiertos por ustedes. Está Cuelap, Choquequirao, Caral, Chanchan y tantos otros lugares que fueron el epicentro de esta gran cultura, solo comparable con la cultura romana. Es por esto, les cuento como anécdota, que en el Cusco estaban haciendo unas construcciones de agua y desagüe y han descubierto una serie de construcciones incaicas. Es decir, donde hincamos en el Perú, descubrimos recursos naturales o descubrimos hallazgos de una cultura milenaria que aún ahora le rinde frutos económicos al país. Por lo tanto, como peruanos y como peruanas nos sentimos orgullosos de serlos. Nos sentimos orgullosos y dignos herederos de nuestros incas, de nuestro pasado cultural y nos sentimos responsables de nuestro presente y nuestro futuro. Por eso es que les agradezco a todos y cada uno de ustedes que han venido a esta cumbre, a este summit, para discutir qué más se puede hacer en el turismo, una actividad que no tiene límites, una actividad en la cual el Perú se pone la camiseta y va a seguir trabajando políticas que ayuden a mejorar la confortabilidad, la calidad y la calidez con que recibimos acá a las personas que vienen de otros países. Así no compartan nuestro idioma, aquí hacemos el esfuerzo por entenderlos y por ayudarlos. Con estas palabras, solo me queda declarar inaugurada este Consejo Mundial de Turismo y Viajes y desearles que su estadía sea fructífera, que tengan la oportunidad de probar la comida peruana, que tengan la oportunidad de aprovechar esta avenida del Perú, hacerse algún viajecito y conocer algo más. No solamente el Perú se conoce en las postales, en las fotos, sino caminándolo, transitando por él. Muchas gracias. Bien, han sido las palabras del Presidente de la República.